Eh, digamos, todavía faltan algunos jugadores llegar, hay algunos nombres que podrían llegar por ahí, lo de Franco Sosa se podría dar Eh, sí, por lo menos faltan 5 o 6 para completar todo el plantel, o sea, dos atrás, dos en el medio y dos delanteros más O sea, esa es la realidad para estar tranquilos por lo menos hasta el primer semestre En el caso de Franco Sosa, bueno, creo que ojalá que pueda ser una realidad, es algo importante, es un juego muy importante También estamos viendo un carrilado por izquierda, eh, y bueno, también, lo otro que yo cuento, por supuesto, a Besca, ¿no? Que, como ya por hecho, todavía no sé si ha firmado el contrato, pero me han dicho que ya está hecho Pero, yo lo quiero, y confío por supuesto en los dirigentes, pero lo quiero ver entrenando Ya sé que está con la selección haitiana en Estados Unidos, pero bueno, lo cuento como un jugador más Y me faltaría todavía un medio más también, y bueno, y los dos puntas que tenemos, los dos que hemos traído Está el turco, el chico del club, pero por lo menos los dos delanteros más Está también el chico Salse, por supuesto, pero por lo menos uno o dos delanteros más ¿No se está a destiempo, Mario? Sí, sí, un poco a destiempo se está, pero bueno, es la realidad que también los dirigentes tienen que pelear, digamos, con otros clubes También en algunos clubes les pasa también situaciones parecidas No es la ideal, porque creo que el año pasado teníamos más jugadores en antes de tiempo Pero bueno, pero no se pudo dar este año, o sea, no, por supuesto que hoy me gustaría tener 24 o 25 jugadores Y no 20 como tenemos, o 19, pero bueno, hoy es la realidad, es lo contra lo que tenemos que pelear ¿En cuanto a amistosos, qué se sabe? Ya tenemos el miércoles uno, creo que con juventud Antoniana Y después trataremos de jugar dos amistosos más con los equipos al técnico Claro, que en ese tiro estaría siendo pre-temporada en Jujuy, ¿no? Claro, por eso estamos viendo las posibilidades de 24, ya que el mes con el que viene ya hay uno ¿Confirmado entonces, Mario? Está confirmado si lo queremos hacer en el estadio, por supuesto, porque los jugadores tienen que conocer la cancha La nacionalidad no la conoce ¿El problema es complicado de los delanteros, Mario? Volante por izquierda Volante por izquierda y también los delanteros son los dos puntos más difíciles Porque fundamentalmente volante por izquierda no hay O sea, lamentablemente no pudimos cerrarlo rápidamente al Claudio Filippi Que ya lo tenías Pero bueno, son situaciones que a veces se dan y ahora es complicado encontrar uno Trajimos uno, que también es muy bueno, pero necesitamos otro más en ese lugar Porque fue también uno de los problemas el año pasado Cuando seleccionó Claudio y seleccionó Resti no tuvimos la solución Mario, hoy el mediocampo es, digamos, lo que más claro tiene usted en la mente Sí, porque es de los donde más hoy por el jugadores tenemos O sea, todavía nos falta en la línea de cuatro, o sea, casi en teoría podría estar O nos falta un central más para poder estar importante en ese lugar Y después otro, digamos, como a veces decimos de... No digo de relleno, pero digamos un buen suplente también Por lo menos comenzar con un buen suplente